Leipzig despertó este fin de semana con un sabor latino, rodeada de museos, bellos edificios, monumentos a sus héroes y un toque socialista. Los argentinos y mexicanos llegaron aquí para disputar los octavos de final del mundial. Desde muy temprana hora el centro fue abarrotado por ambas aficiones, que buscaban la forma de apoyar a su equipo, hondeando la bandera nacional, sacando las playeras de Chacumín, presumiendo el boleto a las cámaras e incluso hay quienes recordaban al ausente para amenizar el rato. La tarde cayó y con ella el inicio del encuentro. Adentro del centro del estadio el lleno era espectacular. 42 mil aficionados dispuestos a ver a sus plantillas afuera, la expectación crecía y los cánticos populares comenzaban a darse. Los himnos entonaban a todo pulmón. México sorprendió en los primeros minutos con gol de Rafa Márquez. Los rostros eran de felicidad para los aztecas. Había confianza tanto en las tribunas como en las calles alemanas. Las sonrisas relucían hasta que Crespo y Borghetti dieron el empate pampero, provocando roces entre las hinchadas. De ahí en adelante, poco a poco las porras fueron terminando. La tensión comenzó a aumentar. La molestia por el desempeño del equipo se hacía notar. Los revolucionarios no entendían las jugadas del gringo Castro. Las damas se desesperaban. El gol no llegaba para ningún lado. Las barras callaban. El sí se puede no se escuchaba. Caras llenas de incertidumbre. Mentadas de madre y demás. ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! ¡Vengan a otro pinche gol, coño! ¡Siguele, Castro! Eran las 10 con 49 minutos de la noche. Todo había finalizado. El tiempo regular. En el inmueble la gente no se movía. Ya se hablaba de penaltis en todo Leipzig. Nadie sabía lo que pasaría. Maxi Rodríguez sin duda hizo el gol más bello de este mundial. Enmudeció a la afición mexicana. La dejó perpleja. Rezando por un milagro. Les liquidó sus sueños y el pase a cuartos de final. Los ojos se ponían rojos. El llanto se notaba. La tristeza nacional embargaba a todo el pueblo. Nadie lo podía creer. Ni dentro ni fuera. Otra vez el sueño se esfumaba. Otra vez las aspiraciones fueron más altas que la realidad. Otra vez... México vivía el primer. No, no. Muy mal. Muy triste. Hicimos el viaje hasta acá. ¿Verdad? Con los cuates y eso. Pero muy mal. La verdad es que en un momento sentimos que podíamos ganar. Pero bueno, ni hablar, ¿no? Hacer fútbol. Siempre pasa lo mismo, ¿no? México llega hasta una instancia. Sí, sí. No, desgraciadamente igual, ¿no? Siempre se juega como nunca y se pierde como siempre, ¿no? Nos falta siempre dar el gran paso. Pero ni hablar, ¿no? Yo creo que estuvo muy parejo y pudo haber sido para cualquiera de los dos. Pues creo que el mejor juego que vio en el Mundial, pero nos dejó con las ganas, ¿no? De sentir la victoria. Estuvimos así, sacarlo. Fue vibrante, emocionante. Ni hablar, ¿no? ¿Qué sabor te deja este Mundial? Pues como que México hasta el principio o la primer fase no había demostrado lo bueno que eran. O lo demostraron. No se nos dio la victoria. Ni modo. Argentina canta. El viernes irá a Berlín contra Alemania. México finalizó un ciclo. El de Ricardo Antonio Lavolpe. Por cuarto Mundial consecutivo no se avanza de octavo de final.